La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa Porque todavía falta un poco, muy poco tiempo y el que debe venir vendrá sin tardar El justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía El Señor es quien salva a los justos El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos Si tropieza, no caerá Porque el Señor lo tiene de la mano El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él El Señor es quien salva a los justos Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra Y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo La tierra por sí misma da el fruto Primero la hierba, después la espiga Y finalmente el grano maduro en la espiga Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega Y decía, a qué asemejaremos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas de la tierra Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas Y hecha ramas tan grandes, que a su sombra pueden anidar las aves del cielo Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas Y no les hablaba sin parábolas Pero a sus discípulos, les explicaba todo aparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video